...con el equipo que está detrás de la cámara, porque hemos conseguido algo importante, entrar en el 2000 con tambo en pie, gracias a ustedes, que seguimos batiendo récords de audiencia. La pasada semana, con la película de cine de barrio, Abuelo Madín Spain, de Paco Martínez Soria, conseguimos superar los 5 millones de telespectadores, más de un 45%, es decir, casi la mitad de las gentes que veían la televisión eligieron nuestro cine de barrio. Por ustedes, gracias, y brindamos con un chin-chin. Y que siga siendo por muchos años, no solo en el 2000. Claro. Esto tiene música. Arriba. Chin-chin, me la brindan. Chin-chin, brindemos por nuestra amistad. No brindamos más ahora, queda mucha tarde y muchas cosas que hacer, porque la película que vamos a ver hoy, espero que les guste tanto como la de la pasada semana. Tiene actores muy conocidos, canciones muy entrañables. Se trata de Debla, la Virgen Gitana. No llores, niña bonita, tu amor es una locura, que te ponen la carita, dos ropas de calentura. Y es verdad que nadie sabe lo que luchan de, sabe, 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 tierra con puertas de llave, la puerta de este... Pues en Debla, la Virgen Gitana, una pareja protagonista de lujo, Alfredo Mayo y nuestra amiga Paquita Rico. Pero antes de continuar hablando de la película de hoy en Cine de Barrio, tengo que recordarles que tienen la posibilidad de regalarse, los marisoleros del mundo entero, las mejores películas de marisol, llamando al 902-14-1010. Un número de teléfonos que usted debe de conocer si quiere las películas de marisol o si quiere usted la colección de Cine de Barrio, pues de cualquiera de las artistas que ya hemos sacado. Aquí están las películas de Juanita Reina, la primera colección, las películas de Sara Montiel, los niños de nuestro cine, el debut cinematográfico de Marisol, de Joselito, de Pablito Calvo y Marcelino Panivino, en fin, cualquiera de las colecciones, las pueden ustedes conseguir llamando al 902-14-1010. La última que hemos lanzado es esta, las películas de Marisol, en donde todos recordamos nuestra infancia, nuestra juventud, nuestros cines de barrio, Tómbola, La Nueva Cenicienta, Cabriola, Búsqueme a Esa Chica y Solos los Dos. Cinco películas de Marisol que pueden ser suyas, recuerde, llamando al 902-14-1010. Al lobo, lobito, al gigante y al dragón, como todos les temen, yo les doy mi corazón. Y este toro enamorado de la luna, que abandona por la noche a la bala, he pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el pa' llorar. Pues a partir de este momento ya cada uno se va a encargar de lo suyo. Le voy a pedir a la señorita Lorena que prepare la merienda de hoy. Le voy a pedir a Pablo Sebastián que vaya preparando lo mejor de su repertorio, porque vamos a cantar mucho esta tarde. Bueno, yo no voy a cantar, tú tampoco vas a cantar mucho, porque estamos esperando la visita de la protagonista de la película de hoy, Devla, la Virgen Gitana. Se trata de nuestra amiga Paquita Rico. Ella sí que canta bonito. Soy española, cuando me aplaudez, por toda España me nacen perlas de mis pestañas. Recojo los apuntos que me hacen bailadas, abriéndome los brazos y dando las gracias. Paca, ay, qué guapa. Pues ya han pasado algunos años desde que Paquita Rico cantó esto aquí en Televisión Española, pero yo tengo que seguir diciéndole lo mismo que dice la canción. ¡Paca, qué guapa! Tus sacrificios ahora has tenido. Y que no lo diga, y mis sacrificios que los tengo, y bien grandes. Bueno, pues yo sé que tú estas Navidades has disfrutado de lo lindo de la comida, no de la bebida, aunque un poquito sí. Un poquito, ¿cómo vamos a tomar un polvorón sin un poquito de champán? Y cuando yo la llamo y digo, Paca, que tenemos Devla, la Virgen Gitana, una de sus primeras películas. Y dice, ¿pero cómo voy a ir yo ahora a televisión? ¡Que me he puesto tres kilitos! ¿Cómo voy a ir si eso se me nota siempre en la cara? Y aquí, y aquí. Pero qué fuerza de voluntad tengo. Me hice así, me puse a mis melocotones, que yo después los daré a ustedes las recetas de cómo se hace. Melocotones y yogur. Y en tres días lo he perdido. Pero ayer se llevó un susto la peluquera maritada. ¿Qué pasó? Pues que nada, que me estaban dando las mechas, me estaban dando todo. Y me dice, ¿te gusta, Paquita? ¿Te gusta el color que te he puesto? Y yo, ¡ay! 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 No me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada que me caí. Una lipotimia. Una lipotimia. De no comer. Pero he adelgazado los tres kilos, hermoso. Bueno, ¿está estupenda o no está estupenda nuestra Paquita Rico? Bueno. Claro, es que ya decía, como vamos a ver una película de hace tantísimos años, no quiero que se pongan a comparar, hombre, de las primeras que tú hiciste. Bueno, sí, señor, de la tercera película, sí. Claro, pues entonces, dice ya, no me vayan a comparar y digo, ¡hombre, Paquita, cómo se nota el paso del tiempo! Y, hombre, afortunadamente, qué bien que los cumples y qué bien que estás aquí. No, y además, yo con el tiempo hago así, doy un saltito y me trago. El año este. Porque, claro, dices, qué alegría más grande, porque de la película de hoy, la verdad que quedan muy poquitos, ¿eh? Tus compañeros de Débla, la Virgen Gitana, pues se han ido. Unos muy pronto, otros un poquito más tarde. Mira, Lina Llegro. Alfredo Mayo. Alfredo Mayo. ¿Tu pintor de la película? Mi pintor de la película, que además era una maravilla de persona, un excelente actor. Todo, todo, el que hacía el criado, todo. Ramón Torrado, su director, igualmente. Le van a darse un cariño y un beso a todo ello. Pero Torrado, que era mi pismaleón en el cine, más todavía. Por eso, qué bien que ha llegado al 2000 y tal como está. Anda, siéntate por si te cansa. Con un catarro. Porque hoy no ha comido nada, ¿eh? No, nada. Hoy no ha comido para mantenerse en forma. Dos Coca-Cola, la hay. Es que hay que cuidarse, ¿no? Sí, hay que cuidarse. Si uno no se cuida. Sí, sí, hay que cuidarse. Pero para tener la hermosura de tipo y de cara, porque claro, conservas tú un montón de fotografías de tu nebla. Bueno, no tengo muchas porque me las van quitando. Las enseño y esas cosas que se van perdiendo, comprende, y no me gustaría porque, claro, es un pedacito de mi vida, es un pedacito de mi historia y no quiero que se pierda ninguna. Precisamente... Así que cuidadito. Aquí, en esta fotografía, estás tú posando para el cuadro que te hicieron, un cuadro que es el leitmotiv de la película y que además conservas en tu casa. Sí, en mi casa está. Que lo quería tú haber traído para acá, pero era imposible, porque el cuadro mide como dos metros. Eso es. Así. Estoy seguro de que triunfaremos. Debla será mi mejor cuadro, primera medalla en Madrid. Mi consagración como artista, la gloria, la fama, lo que pervive a través de los años. Y tú serás también inmortal gracias a figurar en este lienzo. Claro que antes de llegar a Debla, tuvo que hacer otras películas en donde no tenía tanto protagonismo, pero no estuvo mal tu comienzo. No, no, no te voy a decir una cosa. Tuve que hacer otras películas que estaba encantada, estaba loca con ella. Por ejemplo, fue Brindis a Manolete. Esa fue tu primera película. Esa fue la que la hice con Florian Rey. Pues querida Paquita, porque ahí eras Paquita y no Paca, como te dicen ahora, ¿quién volviera a esas edades, no? ¿Te cambiarías? No. Bueno, por la edad sí, pero por lo tontona que era, no. Prefiero ser la de ahora. ¿Ah, sí? Pisando fuerte. Bueno, pero hiciste, aquí tengo yo una foto de Olé Torero. Que esta fue la segunda película. Y a ti es que lo de los toros te va. Me va. Te va, te va, te va. Con el tiempo lo demostré. No, pues tú aquí todavía no estabas enamorada de tu torero ni nada, ¿no? ¿Cómo ibas a estar enamorada? Si yo ahí tendría unos 16 o 17 años. Y todavía no lo había conocido yo, a mi torero. Sí. No, nada. Pero que fue un amor importantísimo en tu vida. Claro que sí. Que, bueno, a ti te ha marcado mucho, ¿no? Lo de, porque siempre pues hablas pues toda la familia del torero, todo esto, pues claro. Ya. Eso ahí ha quedado. Pero sin embargo, llevas tantos años también feliz con tu Guillermo. Ay, yo sí. Porque he tenido mucha suerte. Treinta y tantos llevas. Treinta y cuatro años aguantándome él y aguantándolo yo. Por eso estas niñas que salen ahora con estos muchachitos tan monos, dice, hay que ver qué pesa esta treinta y cuatro años con él mismo. No, así que treinta y cuatro años. Y con mi Juan, porque Dios me lo quitó pronto, pero también estuve como seis o siete años. Ay, cartujano, de la arma mía, pa' mí no hay otro torero nada más que tú. Ay, cartujano, tu valencia es la solera y salero del Andaluz. Hay un derroche de poderío, un cargillón. Oye, Paca, Marisol es esta niña. Sí, y yo fui madrina de ella, madrina de ella en su primera película. ¿En un rayo de luz? En un rayo de luz, sí señor. Que yo creo que está en la fotografía y me llamaron enseguida Perojo y me dijo que si quería ser madrina de ella. Yo estaba en la cama, me levanté corriendo y claro que me fui madrina de ella. Ella me lo recordó ahora en la boda de la hija de Gordillo, de la niña de la Sole. Entonces me lo recordó. Dice, tú sabes que yo se lo digo hasta a mis hijas, Paquita Rico se levantó de la cama, pasé mi madrina en el teatro. Pues esta noticia a mí me ha dejado tan sorprendido que me cambia absolutamente los planes de esta tarde. Porque yo conocía la tremenda admiración, el gran cariño que como persona y como artista sentía y siente todavía, como no, Paquita Rico por Juana Reina. Una de las grandes. Y yo tenía la sorpresa hoy de regalarte ese regalo que sé que te va a encantar porque son las mejores canciones, las mejores películas de Juanita Reina. Juanita Reina era mi amiga, la admiraba con todo mi alma, era el ser más bueno y más espiritual del mundo entero. Y para mí fue una tragedia bastante grande la muerte de Juanita. Llevo que a Sevilla y hasta que no la enterraron no me venía. No hay un día que no la rece, que no la llore y que no la recuerde. Fue para mí y para todo el mundo. Una santa. Y entre de camino, por tierra y por mar, y aunque entre las rosas me sangro un vecino, mi sino es cantar. Qué gran artista, qué gran persona fue la Reina. Y por eso yo que quería hacer feliz a Paquita Reina, Paquita Reina no, por Dios, a Paquita Rico. Bueno, qué alegría si yo me llamara Paquita Reina. Qué cambio he hecho. Pues tenía preparado para ti, querida Paquita. Esto que sé que lo vas a guardar, vamos, en el lugar más preciado de tu casa. Ay, por Dios, ay mi Juana, qué guapa eres mi arma y qué buena artista. Que Dios te tenga la gloria, cariño, que te tiene que tener porque eres muy linda. Bueno, pues, como les decía, me han cambiado los planes. Yo solo tenía este regalo para ella, pero contándome lo de Marisol, que ella fue la madrina de Marisol en su primera película, en Un rayo de luz. Porque, claro, el último lanzamiento de cine de barrio es la colección de las películas de Marisol. Qué alegría, qué alegría me da. Así que, Lorena, por favor. Qué alegría. Sí, la tenías preparada, señor Parada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lorena, que es que no me las quería dar. Qué bonitas son, ¿eh? Ay, qué bonitas, son preciosas. Bueno, yo me tengo que ir, ¿eh, señor Parada? Vaya, prepara usted la merienda. Sí, sí, qué mujer, cómo hay que admirarla. Te vas tú. Que dijo que no trabajaba más y no ha trabajado más. Sí, porque... Lo mismo que nosotros, que decimos, ya no trabaja más y al otro día ya estamos puestas con el Marisol. Ella ha dicho, quiero hacer otras cosas. Ha hecho muy bien, ha hecho muy bien. Bueno, no ha hecho muy bien para mí, no. Porque a mí me gusta. Porque a ti te gusta seguir aquí en activo, ¿no? Claro, a mí sí, a mí sí, a mí sí. Bueno, pues, si ustedes quieren conseguir estas colecciones, ya saben, 902-14-1010. Tome nota del teléfono, 902-14-1010. Y podrán disfrutar ustedes de esas películas y, como no, de esas canciones estupendas de Marisol. La última colección de cine de barrio. Cabriola, qué bonito es mi caballo, cuando viene caminando, buscando mi voz. Vamos ahora a trasladarnos con Paquita Rico hasta Cannes. Famoso festival de cine. No era muy normal que se premiase a la gente de nuestro cine español. Y llegas tú con Devla, la Virgen Gitana, a la película de hoy, y consigues el premio de la simpatía. Sí, señor. Y iba, si tú me ves, con una batita de percá, con toda la ilusión del mundo entero, y yo viendo a esas grandes artistas, como era Irene Dunn, que estaba allí, como eran todas ellas. Y además, José Costes, tanta gente, y yo los veía, yo decía, no puede ser, no puede ser. Y que me hacen así, y me llama el alcalde. Yo no le entendí una papa, yo no le entendí más que me dijo, coñá. Y digo, ay, si sabe español. Y lo que me había dicho, coñá, como se dice. Y me dijo que me daban la copa. Y me dieron la copa de la simpatía, y la película fue un gran éxito. Y aquí tenemos una foto con Inma Penella, precisamente en ese festival de Cannes. Sí, que estaba allí en Inma también. Sí, la verdad que lo de Cannes tú no lo vas a olvidar absolutamente nunca, nunca, nunca. ¿Cómo voy a olvidarlo? Y tantos y tantos momentos que has vivido con tantos actores impresionantes. Impresionantes. Porque has trabajado tú con muy buenos actores y con muy buenas actrices. Muy buenos, muy buenos actores. Bueno, pues aquí lo recordamos con estas fotos del álbum personal de Paquita Rico, que nos ha traído hoy a Cine de Barrio. Pero centrándonos en Debla, la Virgen Gitana, hay una canción fundamental en la película. Que fue un éxito increíble. Cuando tú vas con Alfredo Mayo en la carreta, en el caballo, y cantando una canción que se hizo tan popular, que tengo entendido, Paca, que cuando la ponían en los cines, en los cines de barrio, que la gente empezaba a aplaudir después de la canción. De tal manera que tuvieron que repetir de nuevo la canción. Cortaban la película, rebobinaban, y otra vez la misma canción. Sí, se paraba, llegaba, corre, corre, galopanto, que vengo, venga. Total, se paraba la película, y todo el mundo empezaba a aplaudir, y la ponían otra vez. Eso de verdad, es la primera vez que se veía en una película española. No me extraña, Paca, que la canción gusta así, porque es muy alegre, muy bonita. Muy alegre, muy bonita. Y luego yo que te he visto tantas veces en teatro, con tus actuaciones, ¿no la llevas en tu repertorio? Pero cómo voy a llevarla en mi repertorio, si es una canción que es pa'l momento, que voy a sentar un carrito, que voy cantando, corre, corre, galopando, y habla de caballo, y esto y lo otro, voy a salir en un teatro así. Es como el corre, corre, caballito, pero... Claro, no puede ser. Cuando yo me haga empresario teatral, no se preocupen ustedes, que le pongo unos caballos a Paquita Rico, y canta otra vez. Pablo, para picarla un poquito. Yo creo que no te vas a acordar, Paquita. No, yo también. No hay muchos años. Oye, me estáis molestando ya, ¿eh? No, no te molestes y demuéstranos que te acuerdas de la canción, anda. Vamos, pues yo. A ver, Pablo, ataca. Vamos a verlo. ¿Cuándo quieras? Corre, corre, galopando, que quiero, quiero llegar. Que vengo, vengo soñando, y no quiero despertar, si es desde los días, si es de día, de tarde o de madrugada. Pensando en ti, vida mía, no se me importa de nada. Pensando en ti, vida mía, no se me importa de nada. Porque no me iba a acordar, ¿eh? Si lo podemos hacer, que pare la película y que la cante de nuevo. No, no, yo me he sentido Alfredo Mayo, ¿eh? Hoy, además... Faltaba ir cabalgando, ir cabalgando un poquito. Qué bonita. No te parecen nada. No, no me parezco nada, porque Alfredo Mayo era todo un señor galanazo, ¿eh? Y tú eres también todo un señor... No, hombre, yo no. ¡Hombre, Alfredo Mayo, por favor! Pero Alfredo Mayo... Tú trabajaste muchas veces con él, además. Después nos vamos a recordar tantas y tantas películas que hicieron juntos. Sí, 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 trabajé varias veces con él, de verdad. Era un gustazo, porque era un señor, que era un actor con una casa... A la hora de lo saltar. Una maravilla. De todas formas, Paca, es que contigo ha pasado una cosa muy especial dentro de la canción. Has tenido unos besitos tan grandes con algunas canciones que quizá te has olvidado de otras. Porque, claro, sale Paca rico y ¿qué le pide todo el mundo? La reina Mercedes. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que nada o trocar se puede el color de tus vejillas. Que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Estos días, con motivo del fallecimiento de Doña María de las Mercedes, te han pedido recordar aquellos tiempos. Sí. En donde tú la conociste muy joven. Aquí tenemos unas fotos, precisamente, con Doña Mercedes, con Don Juan. En Villa Girarda. Con Vicente Parra. Con Vicente Parra. Mira, esta es, nos dieron allí una copa en Villa Girarda, porque estrenamos allí donde va a ser Alfonso XII, que fue para los niños del cáncer. Y yo tuve el honor de estar sentada en el parco con Doña María de las Mercedes y con Don Juan. Y lo mismo Vicente Parra. Y entonces esto es en Villa Girarda. Así que me he llevado estos días un disgusto bastante grande, porque era un encanto. Nos contaba siempre Vicente Parra que cuando os veía el padre y la madre de nuestro rey, Doña María de las Mercedes y Don Juan, siempre decían, hombre, aquí está mi familia. Aquí está mi familia. Pues claro, vosotros seréis vuestra, su familia allí en... No, a mí me dijo una cosa muy graciosa, Don Juan. Me dijo, ay, más quisiera mi bisabuela, yo no sé si era bisabuela o que era, de haber tenido tu cara, mi arma. Don Juan era un... Voy a decir un tío salado. A un rey no se le puede decir eso. Era un rey salado. Pero pues, todo esto lo hemos recordado... No fue rey, pero vamos. Sí, lo hemos recordado hoy con Paquita Rico, pero en otros tiempos también lo recordábamos con nuestro amigo entrañable, con nuestro Vicente Parra. Ay, qué bonita, qué dolor. Sí, es verdad. Que siempre nos acordamos de él. Siempre nos acordamos de él. Ella es muy amiga de sus amigos. De Paquita Rico, pues nunca habrán oído ustedes hablar mal. Ni ella habla mal nunca de sus compañeros, que a veces hay quien se dedica a hacerse famoso a costa de hablo de este, hablo de aquella. No, Paquita Rico no. Y por eso, en esa colección de fotografías que vamos viendo, estás con todos y tan amigable, porque fíjate, hay las tres. Ay, mira. Carmen, Lola, Paquita Rico y tu Vicente Parra. Esto fue... Estaba yo en Roma, haciendo una película estaba yo, y Carmen y las Otoñales. Y me llamó Lola, desde Sevilla, que le daban un homenaje. Y yo me daba un miedo muy grande del avión. Y me dijo, vente, que si no, no llega. Y allí estuve yo en Sevilla. Y esto es la casa de ella, de la calle El Gran Poder, que nos hicieron una fotografía y el homenaje fue lo más lindo del mundo entero. Fue para mi querida Lola, estaba Carmen, y las tres cantamos, bailamos, y Vicente Parra también. Y mira, mira tú, la Pantoja y Paquita Rico. Ay, mi Pantojita, es verdad. ¿Contigo? Esto fue el día que se casaron. Bueno, la mañana, ¿no? Entonces resulta que por la noche ya ellos se despidieron y todo. Y yo por la mañana llamé a Doña Ana, que yo las quiero mucho a la madre de la Pantojita, mi Pantojita, yo siempre digo mi Pantojita. Y entonces la llamé y le dije, ¿dónde están comiendo? Que quiero ir a darle un beso. Y me dijo, no diga que te lo he dicho yo porque me matan. Y allí nos presentamos, y mírala, esta fue a la mañana siguiente de la boda. Allí estaba Paquí Rímia, que lindo. Los dos con cara de descansaos. Pues mira, yo qué sé, la cara yo no me fijé. Yo lo que le di mucha felicidad de verlos tan guapos, de verlos tan lindos, porque fue una boda sensacional. Bueno, estábamos con Vicente Parra, que quizás sea ese hombre que hay que unir siempre a la vida de Paquita. Porque después de dónde vas Alfonso XII... Claro, y resulta que en la película, es como recordaba siempre Vicente Parra, pero si es que cantábamos otras películas. Si es que el éxito discográfico no vino por Dónde Vas Alfonso XII. No, porque en Dónde Vas Alfonso XII se cantaban otras canciones. Este cantar va a voltear, mi corazón sin compasión y sin tardar. Los campanilleros llegan al cortijo, trayéndole al niño flores al portal. Bueno, pues habrán comprobado ustedes que Paquita Rico cantó muchas canciones en Dónde Vas Alfonso XII, pero no cantó eso que mucha gente se cree que vino la fama de ahí, de la película. No cantó la famosa canción de la Reina Mercedes. No, no la canté. Sin embargo, a lo largo de su vida, la de veces que la ha cantado. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en ardo trucarse puede el color de tu mequilla. Que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. A pesar de que ella siempre ha cantado la Reina Mercedes, en televisión española, pues desde los tiempos de Cantares, porque no tenemos... Pues mira que la canto, hijo, si no paro. Sí, pues será en otras televisiones, pero aquí no puede ser. Yo quiero la versión del 2000 de la Reina Mercedes. Creo que te está pidiendo algo, Paquita, vas a tener que cantar, mi amor. Cuando viene aquí, la Rico ya viene preparada para que abusemos de ella. Sí, no. Aquí parece, me dijeron un reportaje. Yo lo que he venido aquí a cantar es lo que me habéis traído. Y el día que más peor estoy, que estoy resfriada, que tengo la... Un poquito de agua, mi vida. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Que estoy resfriadita. Para que tenga bien la vida. No me dejan hablar, nada más que cantar. Vamos para allá, venga. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana. ¿Por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son tus heridas y de amor mi desengaño. Te vas camino del cielo, al verte dejar la vida a los dieciocho años. Te vas camino del cielo, sin un hijo que te herede. Y España viste de duelo, y el reino tiene consuelo. Ay, ay, María de las Mercedes. ¡Bravo! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosura, qué hermosura de canción! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! Bueno, pues vamos a seguir abusando de ella. No se crean que el abusar se ha acabado, ni mucho menos, pero necesita un descansito. Descanso que aprovecharemos para ofrecerles a ustedes unos consejos publicitarios. Y después seguiremos hablando de verla a la Virgen Titana y pidiéndole más canciones y más recuerdos. Nada, nada. Aquí estoy yo para hacer lo que tú quieras. Cuando ella viene a Cine de Barrio, viene dispuesta a todo, a entregarse a ustedes hasta ahorita. Bueno, a todo. A todo, a todo. A todo. No me digas que no. A todo. Nuestro Cine de Barrio, después de la pausa publicitaria, pausa que han aprovechado muchos de nuestros oyentes para llamar al 902 14 10 10 y solicitar esos vídeos. Que claro, dicen, ¡qué envidia, Paquita Rico! Que no tiene que llamar por teléfono, ni se encuentra que está comunicando. Pero claro, es que es invitada de Cine de Barrio. Cuando ustedes estén invitados a Cine de Barrio, también se los regalamos. De momento, los tienen que pedir. Ya saben, la colección, tenemos varias, ¿eh? La primera fue la de Juanita Reina, con sus mejores canciones, sus mejores películas. Después fue la de los niños de nuestro cine, la primera película de todos ellos. La primera de Marisol, Un rayo de luz, la primera de Rocío Durcal, Canción de juventud, Joselito, Pili Mili, Marcelino Panivino. Después, las mejores películas, con las mejores canciones, de Sara Montiel. Y la última, la colección de Sarita Montiel. No, perdón, Sarita no. ¿De Sarita? No, Sarita no. Después de Sarita fue Marisol. Marisol, ha sido la última, ¿no? Si es que me tienes embelesado, me tienes embelesado porque... Es que dice, las mías también, claro. Ahora tenemos que hacer los vídeos de Marisol. Claro, los míos, los míos, ¿qué pasa? Claro. Que tengo vídeos muy buenos, ¿eh? Pero yo no sé qué películas elegir, porque he hecho tantas bonitas. He hecho muchas bonitas. ¿Dónde vas Alfonso XII? No puede faltar. No. Débora, la Virgen Gitana, la de hoy tampoco puede faltar. La Tirana. Uy, la Tirana. Ventolera. Ventolera. Si está, hay muchas películas para elegir. Hoy. Hasta la última. Suspiero de Triana. Con el creador. Ah, esa no. Con Carmen. ¿Cómo que no? Con Carmen Maura. Ah, sí, sí. Con Ángel Cristo. Después la recordaremos. Bueno. Es que ahora, estábamos aquí, nos han pillado ustedes, recordando como las canciones que van a oír en la película de hoy, en nuestro cine de barrio, son todas del Maestro Solano. Estábamos recordando entre los tres, pues, tantas canciones. Oh, tú has cantado muchas del Maestro Solano. Muchas, muchas. Yo del Maestro Solano, yo cuando empecé en el cine, las cuatro primeras películas siempre, siempre eran del Maestro Solano, porque hicimos mucha amistad, me encantó como maestro y como yo, ahí tienes tú a la Pantojita, todas las canciones que ha cantado de Solano, y la hicieron Solano, y en fin, ellos, y Rafael de León. Y ha cantado. Le escribió esto de mi amigo tan bonito que cantaba. Ay, qué precioso, precioso. Y Juanita Reina, Juanita Reina, le cantó muchas canciones. Juanita Reina, las cinco farolas, las cinco farolas, las Paquitas. Ay, te acuerdas de las cinco farolas en el teatro. Porque vos hicisteis teatro juntos. Claro. Más Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, Juanita Reina, yo. Tú y nosotros, que te acompañábamos. Entonces me acompañaba, y nos quedábamos los dos al final, porque se cerraba la de estos con las cinco farolas de Juanita. Y nos quedábamos entre bambalinas, viéndolo a Juanita, porque lo hacía. Viendo a Juanita, que se nos caía la babita, viéndola. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ay, qué vergüenza de poder haberla cansado. Y Juana desde Armas. Qué bonito. ¿Qué da canciones con sentimiento? Paca las canta muy bonitas. Todos los días nos quedábamos allí para verla, tarde y noche, porque entonces teníamos dos funciones, no como ahora la suerte de ahora, que se hace una nada más. Y decía yo, que se queda Juanita, venga, vamos a ver las parolas. Y nos quedábamos allí los dos a verla. ¿Qué le estabas tú recordando que cantaba ya el maestro Solano? Ah, y en ese mismo espectáculo tú cantabas lo de San Telmo. Ay, qué bonito. A ver, a ver. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Que San Telmo en las manos lleva un barquito. Lleva, ay, un barquito. Pero qué memoria histórica. Me estás cogiendo en unos momentos que yo qué sé. Porque está concentrada ella. No, 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 no estoy muy concentrada. El resfriado no me deja. Anoche me mandó que me metiera en la nevera. Y así me he venido. Consejo de amigo. Te digo, si mañana vienes a cine de barrio, métete en la nevera. Métete un poquito de la nevera. Claro que es como se pone un... Pues mira cómo estoy de la nevera. No. Ahí me he quedado igual. Pero mira cómo estoy, con los ojos llenos de lágrimas y todo. Bueno, pues... ¿Y tú cuánto te vas a meter? Yo, yo... Tengo los segundos contados. Miedo. Tiene miedo, como diría su hermano. Ay, qué bonita esa canción. Lánzate, parada. Vamos. Vamos. ¿No lo saben? Miedo, tengo miedo. Miedo de quererte. Miedo de quererte. Miedo, vida mía. Miedo, vida mía. Miedo de perderte. Miedo. Oye, me digo yo, en vez de apuntarnosla, también podía cantar él. ¿Qué vamos? Dice que está resfriado. Y al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando... Que está quemando mi piel. Aplausos que lo hemos escuchado. Muy bien. Y espontáneamente. Ay, mi niño. Que nos vamos a meter los dos de pareja. Vamos a recorrer España recordando todas estas canciones. Con el caballo ese que ibas en la película. Oye, pero bueno, de todas maneras, nuestro recuerdo al maestro Solano, que se lo merece, con tantas canciones bonitas que hizo. Pero teníamos que recordar también, ya que la película va de gitanos, tú haces de gitana. No es la primera vez que tú haces de gitana. No, no, yo he hecho muchas veces. En las películas hizo muchas veces paquita de gitana. Pero mira, después de hacer de gitana, hice a una reina de España. Y a una infanta de España. Así que fíjate tú el balo que tuve, ¿no? En Debla eras una gitana, pero era como una reina, ¿eh? Bueno, era como una reina porque yo aunque me vista de gitana, bueno, las gitanas pa' mí son reinas. Pero me vista como me vista, como decía mi madre. Hija, no se te quita de encima ese don que Dios está dado. Yo le contesto a Serrano, que en las rayas de la mano y escrita estará superlina. Perdona por Dios, mejor que me pida la luna vuestro. De verdad, escúchame. No me llamo, sí, me llamo Carmen. Carmen, sí, me llamo Carmen. Eso es una gitana guapa. ¿Eh, Paca? Sí, señor. ¿Y por qué te llamaban a ti para hacer tantas veces de gitana en el cine? Porque, yo qué sé, yo era sevillana, era andaluza, trianera y entonces, pues, claro... Pero no gitana. Yo no era gitana, pero me gustaba tanto y lo llevaba tanto en la sangre que por eso me llamaría. Y en esta película que está tocando Pablo también hacía de gitana, ¿no? Yo la veía en Buenos Aires, esa película, la pasaban por la tele. La alegre caravana. La alegre caravana. Me cantaba Los Gitanos. ¿Dónde van? ¿Dónde van los gitanos de peregrino por los caminos? La raya de la mano hacia su seno les llevarán. ¡Qué bonito! Terminamos, como nos ha dado la ganancia. ¡Qué mierda! Bueno, de todas formas, de todas vosotras, la que más gitana quería ser era Lola Flores. ¡Ay, sí! Porque se casó con un gitano. Sí, sí, sí. Antonio era gitano. Antonio era gitano. Ella no era gitana. Ella no. Pero estaba casada con un gitano. No era gitana, pero le gustaba y era más gitana que todas las gitanas del mundo. Cuando llegamos en el amigón, bailamos todos los gitanos. Todos los artistas que estaban allí, llorando todos cantados. Y hablamos todos en América. ¡Ay, qué bonita esta América! Por los gitanos en América, por mulería en América. El arte de la familia Flores cantándole a los gitanos. Y son muchas las canciones, las películas que han tratado de ese pueblo. Pues quizá desconocido. Bueno, yo recuerdo, me imagino que tú también, querida Paca, una canción que hablaba de los gitanos que venían de Hungría. Muy famosa por los años 60 y que la cantó mucha gente, pero sobre todo una valenciana rubita que la vi recientemente, Dova. ¿Te acuerdas de Dova? Sí, 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 me acuerdo de Dova. Que fue a pasaporte a Dublín intentando conseguir el éxito para ir a Eurovisión. Aquel año ganó Karina, pero Dova defendió muy bien la canción de los gitanos. Unos van a Hungría, marchan los gitanos con el alba gris. Los hay que retornan a su andalucía. Pero no todos los gitanos son de Hungría. Muchos nacieron en España y se hicieron muy populares gracias a su arte. De recordarnos el nombre, la personalidad de algunos de ellos, famosos gitanos, se encarga Machuso Sinaga. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un repaso por algunas de las figuras del arte más importantes que ha dado la raza gitana. Una raza cuyo origen histórico se sitúa en la India y de la que hablaremos desde un marco más que apropiado. El Corral de la Pacheca. Comenzamos por la catalana Carmen Amaya, que paseó su baile por todo el mundo. Cuando tan solo tenía cuatro años, comenzó a buscarse las habichuelas con su padre, cantando y bailando por las noches de tasca en tasca. Fue la primera que utilizó el pantalón de talle en vez de la bata de cola. La infancia de la chunga fue parecida a la de Carmen Amaya. Bailaba desde niña por los bares a cambio de unas monedas con los pies descalzos. Últimamente se dedica a la pintura. El príncipe gitano es todo un cantaor, bailaor, torero y actor que hemos podido ver en cine de barrio en la película El alma de la copia. La rumba catalana tiene dos grandes exponentes. El recientemente fallecido Antonio el Pescailla, patriarca de la familia Flores y que tantas veces acompañó con la guitarra a su mujer Lola. Y Pérez, cantaor y guitarrista. Se retiró un tiempo por motivos religiosos, pero retornó en el año 1993. Los apodos son habituales en el artisteo gitano. Dos ejemplos son los de la terremoto, que cuando bailaba provocaba un seísmo. Y la contrahecha, a la que llamaban así por lo bien hecha que estaba. También la raza Calé nos representó un año en el Festival de Eurovisión. Fue en 1983 y la encargada, Remedios Amaya, interpretó su canción con los pies descalzos. Y cómo no recordar a la figura emblemática del arte flamenco en nuestro tiempo, Camarón de la Isla. Una leyenda del cante y un fenómeno social admirado por miles de personas que todavía hoy lloran su muerte. Estos eran algunos de los gitanos y gitanas más emblemáticos a lo largo de la historia del cante y del baile. Pero actualmente también nos encontramos con jóvenes figuras que llevan la raza del bronce muy alto. Es el caso de Antonio, Josemi y Juan Carmona, los que Tama, hijos de Juan y Pepe Abichuela... ...y que forman uno de los grupos más importantes en el panorama musical español desde hace ya 15 años. Las hermanas Encarna y Toñi, o como son más conocidas, las Azúcar Moreno, son las exponentes del flamenco pop... ...continuando el camino emprendido por las grecas hace ya algunos años. En cuanto a guitarristas, no podemos olvidar a Raimundo Amador, que con su guitarra Gerundina... ...es uno de los músicos más importantes en la actualidad, fusionando el flamenco y el rock. Y finalizamos con el gitano más internacional, el bailaor Joaquín Cortés, que ha llevado su pasión gitana por todo el mundo. Por aquí, por el Corral de la Pacheca, han pasado muchos de los artistas que hoy hemos recordado. No están todos los que son, pero sí algunos de los más importantes. ¡Va por ustedes! Y ya que la película de hoy va del pueblo gitano, y nuestra amiga Paquita Rico, nuestra invitada de gitana, en Devla, la Virgen Gitana... ...yo creo, Paquita, que el nodo de hoy tiene que estar dedicado a ellos, a los gitanos. Desde luego que sí. Y además que tienen una gran devoción a la Virgen. Mucho, mucho, mucho. Es una devoción grande, grande. En el nodo van a ver ustedes la devoción de los gitanos españoles a las vírgenes de España. Los violines de los cíngaros esta vez no interpretan arrebatadoras chardas, sino que desgranan con unción y suavidad una piadosa canción mariana. Es que los gitanos de todo el mundo quieren y están haciendo una demostración colectiva de fe, y se han dado cita ante el templo zaragozano del Pilar. La Santa Montaña de Montserrat y el Santuario de la Moreneta reciben una original visita de 2.000 gitanos llegados de toda España, principalmente de Barcelona, donde residen no menos de 7.000. Vienen aquí no con la alegría ruidosa del folclore, sino con el júbilo interior de una romería piadosa preparada por ellos mismos. En el interior del templo, después de una misa por todos los difuntos gitanos, se hacen las ofrendas, verbal y en especie. Esta consiste en miel, flores, vino y otros obsequios, testimonio de su fe religiosa. Por primera vez en la historia se hace en Montserrat una ofrenda tan típica, que caracteriza las virtudes de una raza creyente, que ansía liberarse de su injusta mala fama. Y después del nodo dedicado hoy a los gitanos, pues la película de Débora la Virgen Gitana. Tenemos, lógicamente, Paquita Rico, que recordar con más cariño, si cabe, porque ya no están con nosotros, a tus compañeros. Los hemos recordado a lo largo de la tarde, pero ahora es de justicia. Pues, ¿cómo no vamos a hablar de tu partener? De ese pintor que te pinta tan bien, también, que tú medio te enamoras. Bueno, no podemos contar el argumento, ya lo verán ustedes ahora en la película. Alfredo Mayo. Alfredo Mayo, maravilloso. Eso era un señor con toda la palabra y un galán fenomenal. Fue el galán de los galanes. Fue el galán de los galanes. Pues vamos a recordar, precisamente, quién es mejor que Alfredo Mayo para presentarse a sí mismo. Soy Alfredo Mayo. Nací en Barcelona el 17 de mayo de 1911. Y soy también uno de los protagonistas de la película Raza. José Churruca. ¿Te quieres vendar? No, no es necesario. Entonces date la vuelta. No, le habéis de matar de frente. Como quieras. ¡Apunte! ¡Arriba España! ¡Fuego! Alfredo Mayo, que a pesar de hacer tantísimas películas, pues todos recordaremos siempre Raza, el espíritu de Franco. Más que por su carácter cinematográfico, por todos aquellos rumores que incluso se convirtieron en noticia, porque él mismo lo confirmó. Ya sabes que Raza, el guión con seudónimo lo firmaba Francisco Franco. Sí, lo sé, lo sé. Claro, bueno, quien sabe mejor que nadie todo lo que pasó en Raza, como no, Alfredo Mayo. Muy a menudo venía un motorista, con una moto del pardo, con un sobre, con... Se veía con José Luis, se lo entregaba a José Luis, José Luis se metía en su despacho, tomaría sus notas, corregiría, en fin, no sé lo que haría, y no salieron. O sea, bueno, toma, el diálogo de hoy es este. ¿Quiere usted prestarnos un gran servicio? Sin duda, mi coronel. Donde usted me considere más útil, cuanto más duro, mejor. Lo sabía. A partir de Raza se convierte ya, indudablemente, en el galán de los galanes del cine español de la época. Pasa el tiempo y, claro, en una carrera hay también momentos de crisis. Y de esa crisis le saca Carlos Saura, un cineasta totalmente diferente a los que había tratado hasta el momento. Y recupera a Alfredo Mayo en su película La caza. ¿Cómo lo he puesto? He tomado demasiado sol. Y Alfredo Mayo sigue trabajando en más películas, con Paquita Rico, sin Paquita Rico. Vuelven a coincidir después en la última película que hizo Paquita Rico, en el Cid Cabreador. Pero le llega la muerte en Mallorca. Y rodando precisamente para una serie de televisión en esta casa. Tristeza de amor. Una serie que protagonizaba junto a Concha Cuestos, que precisamente recordaba con gran tristeza, en aquel momento, la muerte de su compañero Alfredo Mayo. Nuestros personajes mantenían una relación durante toda la serie. Y quizá por eso es más duro para mí, ¿no? Porque hemos estado muy en contacto en los últimos tres meses. ¿Te entendías bien con Alfredo como actor? Muy bien. Yo recuerdo que el primer día de rodaje para mí fue muy emocionante. Yo me sentía muy cortada porque era aquel galán maravilloso que yo recordaba de las primeras películas que yo empecé a ver cuando empecé a acudir al cine. Pero a la media hora me encontré muy a gusto con él. Era un compañero más. Y suena feo, ¿no? Decir esto cuando alguien ha desaparecido, pero para mí fue una experiencia muy positiva al conocerle. Tristeza de amor. Un juego cruel. Jogando a ganar. Has vuelto a perder. Y después de recordar al pintor de la película, Alfredo Mayo, tenemos que recordar también a una actriz que hacía el papel de la rival en ese amor del pintor de nuestra amiga Paquita Rico. Una gran actriz que coincide con ella también en otras películas más tarde, Lina Yegros, pero que creo que fue sobre todo una actriz conocida en la época republicana, una gran actriz de la República Española. Ya. Bueno, yo entonces la conocía poco, ¿no? Veía su película y todo esto, pero después tuve el gusto de tratarla y era un encanto. De verdad. Y tenemos que hablar también de otro actor que, bueno, está enamoradísimo en la película de Paquita Rico y verán ustedes el drama que ocasiona por ese amor a Débla. Es un actor que hizo muchísimas películas. Muchísimas, pero muchas, muchas, muchas. Alfonso Estela es el malo de la película de hoy y que, claro, la gente ha oído hablar muchas veces a María Esquerino, que se casó muy jovencita con 17 años y que se separó, de las primeras que se separó en este país, pues precisamente este señor era el marido de María Esquerino. Sí, sí, sí. María era una mujer, aparte de una gran actriz, espléndida, con una belleza enorme, pero nunca le pregunté si era su marido. Yo sabía que era su marido, pero me parecía de mal gusto preguntarle. Estaban separados. Estaban separados. Fue una separación muy buena, y por eso, nunca le pregunté. Bueno, lo que tenemos que ver ahora es la película, pero claro, nunca vemos la película sin una merienda. Venga, una merendita, ¿no? Señora Lorena, por favor. Lorena, hija. Aquí traigo. Pero bueno, eso es una merienda. Es que yo no quiero estropearle la dieta que está haciendo la pobre mujer. ¿Qué hecho? Con el esfuerzo. ¿Qué hecho? Con el esfuerzo que se cuesta. Se ha quedado estupenda, después de todo lo que engordó con los turrones y los polvorones en Navidad. Tres kilos nada más. ¿Pero agua? ¿Y nos va a tener usted toda la película bebiendo agua? Porque como va a llorar en la película, le he traído un pañuelito. Bueno, puede ser que llore. Así que un poquitito de agua, ¿verdad? Vas a llorar, porque te vas a emocionar viendo... Me voy a emocionar, sobre todo recordando mis tiempos de juventud. Un poquito de agua para seguir la dieta. Sí. Muchas gracias, hija. ¿Usted, señor Parada, quiere agua también para seguir dieta? También un poquito de agua, pues también con este tipazo que me ha quedado. No lo voy a estropear ahora por una estrella, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. No brindamos, que te quito con agua. No, con agua no se brinda, ¿no? Pero hoy les damos menos envidia a ustedes, porque otras veces hay un manjar supulento aquí, pero hay con agua. Abre ustedes el grifo y la pueden conseguir. Vamos a prepararnos ya, a disponernos, a ver Debla, la Virgen Gitana, en compañía de la protagonista, de Paquita Rico. Que la disfruten ustedes. Y aquí seguimos en Cine de Barrio viendo Debla, la Virgen Gitana, en la compañía de Debla, la Virgen Gitana, que es nuestra amiga Paquita Rico, que te estás emocionando muchísimo, ¿eh? Bueno, pero me estoy emocionando más que nada por los recuerdos, por las cosas que he dejado atrás, pero que gracias a Dios las he vivido. Quedan cosas muy importantes en la película. Las van a ver ustedes ahora dentro de nada, ¿eh? ¿Qué pasará? ¿El amor se enamorará? ¿El pintor? ¿Qué ocurre? Bueno, todo esto dentro de un ratito, después de una pequeña pausa para la publicidad. Seguimos viendo en Cine de Barrio la película de hoy, Debla, la Virgen Gitana, protagonizada por Paquita Rico y por Alfredo Mayo. Ya nos gustaría que pudiera estar también aquí, Alfredo Mayo, como está Paquita Rico, para poder recordar todas las anécdotas de esta película. Ese pintor que la pintaba ya con tanto cariño, y ahí enamoraos, no enamoraos, muertes, quién mató, quién no mató. Bueno, yo creo que ahora va a empezar el momento de entristecerse un poquito y vas a necesitar el pañuelo. Pero no les podemos contar nada del final, tiene que ser sorpresa. Así que dentro de un ratito va a proseguir la película, el final ya de Debla, la Virgen Gitana. Y nos ven aquí, en torno al piano, preparados, porque la pena se va con la alegría de tus canciones. Y tenemos que despedirnos, lógicamente, pues cantando alguna canción con Paquita Rico. Será cuando termine la película, porque estaremos aquí para comentarla con ustedes y también para cantar con nuestra Paca Rico. Ahora, una pequeña pausa y seguimos viendo Debla, la Virgen Gitana. Qué suerte poder decir al terminar Debla, la Virgen Gitana, que no se ha muerto. Que no, que era solo película, cine. Aquí está Paquita Rico. Aquí estoy. ¿Cuántas cosas has recordado esta tarde? Muchas, muchas y muy bonitas. Pero fíjate, hay una cosa muy bonita, que es que me muero la noche de San Juan, que es cuando se muere la reina María de las Mercedes. Ella murió también una noche de San Juan. Pero digo yo, ¿por qué te tienes que morir tanto tú en el cine? Mi alma, yo qué sé, me dan los guiones así, ¿y qué voy a hacerle? Y en el barcón de la luna, también me muero. Claro, sí, sí, vamos a recordar precisamente esa muerte que está en la memoria de todos. ¿En dónde vas, Alfonso XII? La reina Mercedes. Pero no quisiera morir. Por Alfonso. Pues ya tres veces la hemos visto morirse esta tarde. Por lo tanto, tercera alegría que nos llevamos al ver que todo es cine. Qué alegría, alegría para mí, para mí, para mi cuerpo, sí. Yo no sé si tú eres así de supersticiones, cuando llega la noche de San Juan, ¿haces cosas? No, no, no hago nada, no hago nada. La noche de San Juan, rezo por San Juan, por todos los juanes, pero digo, me he muerto mucho en esta noche, en fin. Qué bien que estoy viva. Qué bien que estoy viva, gracias a Dios y gracias a la Virgen Santísima. Fue la noche de San Juan, esa noche mágica, inspirado a muchos autores. Y hay muchas canciones dedicadas a esa noche de San Juan. Y al darles el sol, la espalda, rebolotean las balas bajo un bando de guirnalda, para que el cielo rodea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil ralés. Todas las noches busco y no encuentro, cuando por junio llega San Juan. Entre volverte de cuatro hojas, que a mí me sirva de talismán. Qué tristeza, de verdad, con el gusto que estamos con nuestra paca rico, que cuando vemos el reloj decimos, despedida. Tenemos que marcharnos ya, pero les habíamos prometido que nos íbamos a ir con la alegría de la música y de las canciones. Y yo quiero hacerme portavoz, aquí con mis compañeros, con Lorena y con Pablo Sebastián, pues de lo que están pensando todos ustedes que están ahora en casa viendo a Paca Rico. Y dicen, de verdad, esta mujer, ¿cómo está? ¿Cómo está? A ver, muchachos, ayudadme. Venga. ¿Qué están diciendo los tres espectadores que es lo mismo que pensamos nosotros? ¡Paca, qué guapa! Soy una mujer de España, que vibra con goles si se lo dicen los españoles. Soy una mujer de España, mi tierra es la primera, porque la llevo en mis entrañas. Porque sufro, porque amo, porque río, porque lloro, porque sueño, porque canto. Por mi forma de expresar y por la gracia de Dios, una española de cuerpo entero, esta soy yo. ¡Esa eres tú, mi señora, Paca Rico! ¡Olé! Mi amiga, mi gran amiga, que se ha merecido, se ha ganado, se ha ganado sus vídeos de Juanita Reina. ¡Ay, mi Juana! Sus vídeos de Fueijada, de Marisol. Sí, mi alma. Bueno, te lo llevas todo, ¿eh? ¿Has traído un coche grande para llevártelo todo? Sí, sí, he traído un coche grande. ¿Y tú te vas a venir conmigo por ahí a dar un paseito? ¡Hombre, a dar un paseito! ¡Nosotros nada! Ustedes, nos vamos todos, nos vamos todos, nos vamos todos. Buena amistad, como hacemos siempre en nuestro cine de barrio, viendo en muy buena compañía las películas de nuestro cine. Hoy, el gran éxito de Paca Rico, el gran éxito que le abrió las puertas internacionales en el Festival de Cannes, Debla, la Virgen Gitana. La despedida será hasta dentro de muy poco. Juana Reina está aquí hoy con nosotros acompañándonos, y eso nos tiene que dar muy buenas vibraciones. Muy buenas vibraciones. Ella siempre da vibraciones buenísimas, porque es una santita. Porque ella, con otras muchas compañeras folclóricas del maestro Solano, autor de las canciones de la película Debla, la Virgen Gitana, cantaba aquello que tú también te tienes que saber, porque nos hubiese gustado tanto, lo hemos repetido a lo largo de la tarde, que hoy hubiesen más actores que recordasen Debla, la Virgen Gitana, pero ya no están con nosotros. Y de las de Peina y Volantes... ¡Qué poca va moqueando! ¿Te acuerdas? ¡Qué mejor despedida! ¡Qué mejor despedida! Para cerrar hoy nuestro cine de barrio, hasta la próxima semana que les esperamos, el próximo sábado. Aquí estaremos, esperando que usted sintonice la primera de Televisión Española, por nuestra Lola Flores. Porque las tenemos que recordar muy prontito, ¿eh? Hombre, por Dios. Tengo preparada una película que hicieron juntas, Carmen Sevilla, Paquita Rico y Lola Flores. Y mi querida Lola. El balcón... De la Luna. De la Luna. Las tres, para recordar muy pronto a Lola Flores. Por eso, prontito estarás de nuevo aquí en Cine de Barrio. Pues muy prontito. Pero hoy, Pablo, de las de Peina y Volantes. De las de Peina y Volantes, ¡qué pocas vamos quedando! Pero mientras el cuerpo aguante, que aguante, vamos cantando, 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 cantando. ¡Vamos cantando, vamos cantando, 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 vamos cantando! ¡Olé! Por muchos años. Bueno, 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 bueno. Y después dicen ustedes, pero, ¿y yo no me gano los vídeos? No, claro, ustedes, lógicamente, tienen que llamar al 902-14-1010, mientras no canten tan bien como nuestra paga rico. Y vamos cantando, venga, hasta la semana que viene. Cantando, 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 vamos cantando, vamos cantando, 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 vamos cantando. Cariño, ay, se entraña, en tus ojitos me quiero ver, yo soy la novia de España, mi vida para tu querer. Cariño, ay, se entraña, quiero tu amor solo para mí, alma de los chisrueros de nuestra España, ay, se entraña, de España y para mí. Ay, se, entraño, ay, se entraña, de España y para mí, alma de los chisrueros de nuestra España,